Bueno, muy contentos, sabemos. Es un trabajo de día a día, de la pretemporada y ahora con la llegada del técnico nuevo, la verdad que estamos muy bien, estamos progresando día a día y partido a partido, pero bueno, lo importante es que pudimos salir de ahí del fondo y si podemos vamos a seguir despegando para poder pelear otras cosas. ¿Qué fueron las dos o tres cositas que acomodaba Aure en el equipo, en la propuesta, en la idea? Porque se ha notado, ¿no? Golearon dos partidos, el otro día les costó, pero el rival era duro. Sí, no, Ale nos pide que tengamos intensidad, que juguemos, que nunca renunciemos y que bueno, que hagamos lo nuestro, que ellos se preocupen y que atacando, llegando con mucha gente vamos a tener muchas chances y bueno, después que tengamos el arco en cero, que eso es importante también. Y bueno, ahora nos estamos metiendo ahí arriba y hay que seguir así día a día con humildad para después saber a qué estamos. ¿Tienes que ahora le van a temer más a Olimpo porque se les venían animando mucho, teniendo en cuenta que habían armado su nivel, que estaban en las posiciones de abajo? Bueno, ahora muchos me dirán, bueno, es el gigante dormido que se ha despertado. Sí, sí, sabemos que los equipos rivales ahora nos van a jugar de otra manera por ahí, nos van a salir a jugar de otra forma y tenemos que tener los recursos para sacar los partidos adelante y bueno, con el trabajo del día a día del técnico y de todos mis compañeros creo que vamos a andar bien. Sí, no, la confianza del técnico de que llegó me dio mucha confianza, la verdad que estoy muy bien trabajando día a día y bueno, con los goles y los resultados del partido creo que se puede trabajar mejor y sí, bueno, me ha tocado volantear un poco, pero bueno, voy a hacerlo de la mejor manera donde le gusta el técnico.